Glen Allen Anselo Nacido el 23 de junio de 1955 en Nueva Jersey, Estados Unidos, de nombre artístico Glen Danzig, es un músico, cantante, compositor y escritor. Danzig es el fundador de las bandas de Misfits, Sam High y Danzig. Es considerado como uno de los creadores del género horror punk. Es dueño de la discográfica Evil Life Records y de Verotic, una compañía de cómics para adultos. Su carrera musical comenzó a mediados de la década de los 70 y abarca géneros como el punk rock, heavy metal, metal industrial, blues y música clásica. Ha escrito canciones para músicos como Johnny Cash y Roy Orbison. Como cantante, Danzig es conocido por su rango vocal de baritono y su peculiar estilo que guarda ciertas similitudes con los de Elvis Presley y Jim Morrison. Danzig ha citado a Bill Medley como una de sus influencias vocales. Hablar de Glen Danzig es algo un tanto complejo y complicado. Para muchos es un personaje bufonesco que ha caído en la autoparodia. Para otros es un tipo que por el contrario se toma demasiado en serio a sí mismo. Y mucha gente, y hablo de fans y detractores opinan que, desde hace ya tiempo, el Danzig personaje ha devorado a su creador, el artista, cantante y compositor. Hay opiniones, para todos los gustos, mucha disparidad y poco consenso, aunque sí hay un factor en el que prácticamente todos sus seguidores coinciden. Y es que, aún gustando lo que Glen haya hecho, tanto en disco como en directo en los últimos años, la opinión casi unánime de la mayoría de sus fans es que su mejor etapa la vivió en décadas atrás, concretamente en el periodo 87-95, que abarca sus cuatro primeros LPs y un EP. Y en ese periodo nos situaremos hoy, ya que hablaremos del disco de debut de Danzig, publicado hace nada menos que ya 32 años. Glen nació en el núcleo de una familia protestante de New Jersey. Tiene antepasados de origen italiano, alemán y escocés. Su padre era un estricto veterano de la infantería de marina de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, que trabajaba como reparador de televisores. Glen empezó a escuchar música pesada a temprana edad y ha mencionado a Black Sabbath y The Doors como sus primeras influencias musicales. Se inició en la música a la edad de 11 años, primero como técnico de batería y luego como bajista en bandas locales. Nunca había tomado clases de canto, pero la primera vez que audicionó para el papel de vocalista, su habilidad le ganó la atención en la escena local. A lo largo de sus años de adolescente, cantó para varias bandas, interpretando canciones originales y The Black Sabbath. Glen comenzó a experimentar con el licor y las drogas a temprana edad, llevándolo a peleas frecuentes y problemas con la ley. Glen dejó las drogas a los 15 años de edad, se convirtió en un ávido coleccionista de cómics, especialmente los cómics de la edad de oro, raros juguetes japoneses, libros de ocultismo, artículos relacionados con el horror, pósters de películas de horror, videos de animación japonesa y cráneos de animales muertos. Glen trabajaba en una tienda de cómics en la cercana ciudad de Nueva York, en la época en que comenzó a escribir música. Glen se graduó de Loddy High School en 1973, aspiraba a convertirse en un escritor de cómics y fotógrafo, asistió a la escuela de arte y a la escuela de fotografía más tarde, en el Instituto de Fotografía de Nueva York, y eventualmente inició una empresa de cómics para adultos, Perotic, en la década de los 90. A mediados de la década de los 70's, Glen comenzó con The Misfits, esta banda combinó la voz armónica de Glen con imágenes y letras de horror. El sonido de The Misfits fue más rápido y pesado que las bandas punk de la época, derivado del mismo estilo de los ramones. En 1983, después de lanzar varios singles, tres álbumes y ganar popularidad con el ambiente underground, The Misfits se disolvió debido a la creciente animosidad entre los miembros de la banda y la insatisfacción de Glen con las habilidades musicales de sus compañeros. En 1983, luego de la separación de The Misfits, formó Samhain, junto al fotógrafo de su antigua banda, Eddie Bong, y al baterista Mording Noise. Glen fue el cantante y compositor de Samhain, y también contribuyó habitualmente tocando la guitarra, el bajo, el teclado, el piano e incluso la batería al grabar los álbumes de estudio. En 1987, Glen cambió el nombre de la banda a Danzig. En 1988, la banda recién formada lanzó su álbum de voz homónimo. El sonido muestra una progresión del sonido gótico de Samhain a un ritmo más lento, más pesado, con más influencias del blues y el heavy metal. Entre las canciones destacadas tenemos Twist of Cane, Am I Demo, Mother, She Writes. Canciones como End of Time y Soul on Fire muestran la destreza de Glen con vocalizaciones melódicas más suaves. El líder de la popular banda metálica James Hepburn, quien ha manifestado ser fanático de danzas como solista de Samhain y de Misfits, contribuyó con los coros de las canciones de Twist of Cane y Possession. En 1990, su siguiente álbum fue Dancing 2. Lucy Blues, que marcó un cambio inmediato en la dirección musical, con una fuerte influencia del blues, ha sido a menudo mencionado como el álbum de danzas más popular entre los bands. Como canciones destacadas tenemos Long Way Back From Hell, Seven Seven, Girl y Under Her Black Wings, así como también las decadentes y notablemente inspiradas en el estilo de Elvis Presley, I Am The Wind, Blood and Tears. Otro de los proyectos, en 1990, fue el último disco de Samhain, Final Desert. En 1991, Glen y su banda Danzig se presentaron en un acústico en el Club Bordelo, propiedad de Ricky Ratzman, The Heart Bunchers Ball. La banda interpretó originales y covers de canciones de artistas de blues como Muddy Waters y Willie Dixon. En 1992, Danzig una vez más cambió de dirección musical, lanzando el oscuro Danzig III, How The God's Kill, un álbum considerado más pesado que los anteriores, con riffs de guitarra más dominantes, dejando atrás las influencias rock and roll y blues de Glen. También en 1992, Glen intentó incursionar en la composición de música clásica con Black Aria. El álbum debutó en el número 1 en las listas de beatball de música clásica. En 1993 y 1994, Danzig ganó popularidad fuera de Underground cuando lanzó el video en vivo de Modern 93, que se convirtió en un éxito en MTV, estos 6 años después de la canción originalmente grabada. En 1994, con el lanzamiento de Danzig IV, la banda siguió con el sonido más oscuro y experimental. Aunque mantuvo un sonido pesado en algunas canciones, el álbum también vio un mayor desarrollo en su estilo y rango vocal, más notable en canciones como Let It Be Captured y en Going Down to Die. Danzig tuvo un pequeño papel interpretando a un ángel caído en la película La Profecía 2, protagonizada por Christopher Walken. Fue invitado a una audición para el papel de Wolverine en X-Men, puesto que su comprensión física asemeja la forma en que el personaje fue retratado en el cómic original. Sin embargo, Danzig declinó debido a otros compromisos previos. Glenn Danzig se considera como un personaje hermético en el mundo del espectáculo. Ha mantenido su vida personal en privado, por lo que no se le conocen públicamente parejas sentimentales o si tiene hijos. En 1992, Danzig se convirtió en un estudiante de Jenny Potter, un maestro de Jet Q. Du. Danzig desde entonces ha ganado un título de enseñanza en la disciplina y también ha estudiado Muay Thai. Tiene varios tatuajes distintivos, todos por el artista del tatuaje Rick Spellman, que incluyen obras de artes basadas en su música. Danzig posee una colección de libros sobre temas como el ocultismo, la historia religiosa, casos de asesinatos reales y el nuevo orden mundial. Es fan de las películas de terror y la animación japonesa y ha expresado su admiración por la obra del cineasta David Cronenberg y la musicalización del compositor Jerry Goldsmith. Es fanático de los compositores Richard Wagner, Sergei Prokofiev, Camille Saint-Saint y Karl Orff. A pesar de que Danzig es frecuentemente descrito como un satanista por los principales medios de comunicación, ha negado esto en varias entrevistas, declarando que abraza tanto su luz como su lado oscuro. Sin embargo, Danzig ha expresado su aprobación a determinadas ideologías satánicas. ¡Gracias! ¡Gracias!